Tres cubanos en Hialeah acusados de secuestrar a balseros recién llegados y pedir un rescate de 15 mil dólares. Dime algo. Dime algo. Fueron acusados de transportar a los recién llegados desde Cayo, de la Florida, hasta Hialeah, donde los mantuvieron secuestrados exigiendo el pago a sus familias. Los migrantes fueron amenazados e incluso se les dijo que se quedarían en medio del océano si no pagaban sus deudas de contrabando. La policía rescató a los migrantes capturados y desbarató la red de transporte alienígena, eso, acompañando al amigo de una víctima al punto del intercambio de redes. Bueno, no sé qué quiere decir alienígena. Los tres cubanos fueron acusados de conspiración para transportar y albergar extranjeros con fines de lucro, transporte de extranjeros con fines de lucro, conspiración para cometer toma de rehenes y toma de rehenes. Los tres acusados están detenidos en espera del juicio. Vamos a ver. Golpeándolo entre ellos y delincuentes de otros países. Y siempre que yo veo estas noticias yo creo que la culpa de todo esto al final la tiene la dictadura que causa la desesperación tan grande en las personas con dinero y sin dinero que son capaces de aventurarse a estas travesías tan locas. Donde no hay garantías de nada, ni siquiera de tu propia vida, de tu propia integridad. Y yo conozco personas en Cuba que se montaron en una lancha sin dinero, sin saber para dónde ni para cuándo estaban allí en la costa. Se montaron y cuando llegaron allá a Cancún, a no sé dónde, estuvieron por más de un año secuestrado, esnudito en pelota, ahí con enfermedades y con todo, hasta que buscaran quién pagara por aquello. Señor, le digo a los cubanos que están en la isla, a la familia, a todos. Es que no sé. Porque el tema es que la gente en Cuba te dice, Eliezer, a mí me da lo mismo morirme, que me maten, que todo, pero no puede ser así. No puede ser así. Usted se ahoga ahora mismo en el mar, lo matan en esto, lo hacen en lo otro y a lo mejor dentro de un par de años Cuba es libre. Que lo va a hacer en algún momento. Y usted es joven y usted tiene una vida por delante. No corra cualquier riesgo, de cualquier manera, no crea en el cuento que le hace cualquier persona. Por eso te digo que hay gente buena y gente mala de todos los lugares. Hay buenos cubanos, muchísimos, yo creo que la inmensa mayoría. Y hay cubanos que no sirven para nada. Y a veces tú dices lo mismo, hay un venezolano y te sale el borrón. No, pero te estás metiendo con él. No. En todos los países del mundo hay maravillosas personas y hay cagajas de personas. Y personas que son capaces de secuestrar y de estafar. Y bueno, mira la cubana que entrevistamos aquí en Rusia, que otro señor de Jailia. Jailia es de extremo, extremo, de todo lo bueno, etcétera. Óyeme. Y le pagaron miles, 12 mil dólares a una persona de Jailia. Y después el tipo le dijo que no, que él no tenía cómo traerlos para acá. Pero y los 12 mil dólares que te pagamos. Bueno, pero imagínate, yo no sé. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Óyeme. Mira la ventaja del capitalismo sobre el comunismo expresada en esta triangulación. Una empresa llamada Horus Intelligent Care Solution, fundada en el 2019 en la ciudad de Miami, puso a disposición de los cubanos residentes en Cuba una serie de ofertas de salud en medio de la crisis sanitaria que vive la población de esa isla. A ver, te voy a explicar esto rápido. El emprendedor, el hombre de negocio, la mujer de negocio, se levanta y mira el mundo. En el mundo hay dictaduras, hay democracias, hay países, esto, hay lo otro, está África, está... Y tú dices, bueno, tú no estás... No estamos haciendo negocio en un mundo perfecto. No estamos haciendo negocio en un mundo perfecto. Mira, tú dices, bueno, vamos a hacer negocio con México, pero México está dominado por los carteles. Y la corrupción más grande del mundo. Y así, 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 así. Entonces, ¿qué hacen las personas de negocio? Que no están movidos necesariamente por una fuerte conexión con principios, con valores, con esto, con lo otro, que no estoy hablando que sea este el caso. No conozco a estas personas. Pero hay personas que solamente les importa el negocio. No es mi caso. No es mi caso. Yo, con la dictadura, o con algo que favorezca a la dictadura, yo prefiero morirme pobre. Yo nací pobre, he sido pobre el 90 y pico por ciento de mi vida, y nunca trancé con la dictadura para nada. Ahora, ¿qué sucede? Lo que yo quiero demostrarte aquí no es poner en juicio los valores de estas personas, sino ver la superioridad de la libertad sobre la planificación. Es un tema netamente económico. Miren cómo Miami, a 90 millas de Cuba, se convierte en el headcore de coordinación de los servicios en Cuba, de la alimentación en Cuba, de la atención médica en Cuba, de todo, desde la luz, de la poder de los generadores, de la cosa, de la libre, de la que se yo. Porque siempre la libertad va a tener ventaja sobre la dictadura. Una persona basada en Miami, para poner a echar a andar un negocio, tiene comunicaciones, internet libre, no tiene la intromisión del Estado en su negocio. Y obviamente, cuando ellos hacen un análisis puramente de negocio, sin mirar más nada, en Cuba tienes ahora mismo un mercado de 11 millones y medio de personas desatendidas a nivel de salud pública. Totalmente desatendidas y en los más precarios niveles. Y tú dices, ¿cómo? Si yo 90 millas tengo. Salbutamol, los aparatos de asma, tengo pastillas de todo tipo, tengo los aparatos para escaras, los colchones anticaras. Coño, ¿hay negocio ahí? Esa es la visión que tienen algunas personas. Hay negocio ahí. Ahora, ¿qué sucede? Si estas personas pudieran tener en una Cuba normal, en una Cuba libre, su negocio, su oficina, su cosa, serían opciones maravillosas que pudieran tener los cubanos. Pero en Cuba, ese derecho no existe. En Cuba, el único proveedor de salud legal que hay en Cuba es el Ministerio de Salud Pública. Si el Ministerio de Salud Pública no tiene el salbutamol, pagártelo. Pero, según los comunistas, tú tienes que morirte. O que te lo manden desde Miami. O que te lo manden desde Miami. Y muchas personas que viven aquí en Miami, dicen, bueno, yo tengo a mi madre enferma en Cuba. Yo no quiero ni ir a Cuba. Pero quiero que mi madre, en los últimos días de su vida y todo, esté bien cuidada. Bueno, pues esta compañía, tengo entendido, según lo que estuve leyendo, que trabajan, captan personas, enfermeras que no quieran trabajar más en el eso de salud y te la ponen y tal. Señores, negocio como en cualquier país del mundo. Pero la desgracia es que están haciendo negocio con la dictadura de Cuba. ¿Qué es lo bueno? Porque todo tiene diferentes maneras de verlo, ¿no? ¿Qué es lo bueno? Bueno, el beneficio directo que le puede causar a una persona, a un paciente en Cuba, que su hijo, su hija en Miami, le contrata un servicio médico especializado, le lleguen las pastillas, le llegue el tratamiento. Bueno, es un beneficio personal directo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que no es bueno? Bueno, el impacto general que tiene. Asumir responsabilidades que debe asumir la dictadura. Vaya mirándolo así fríamente. Todas las personas que le trabajaron 60 años a la revolución. Miles de personas. Ahora se encuentran convalescientes. Y desde el capitalismo democrático se le resuelve el problema de salud. Bueno, pues esa persona no tiene nada que pedirle a los comunistas. Nada que pedirle a la revolución. Nada que pedirle al partido. Porque alguien que arriesgó su vida para llegar a un país libre, un país democrático, le resuelve a distancia el problema cuando ellos se sacrificaron toda la vida supuestamente para poder gozar de los beneficios de la potencia médica de salud, de la potencia médica de todo. Lo que es bueno para el liga es lo malo para el corazón. Pero por otro lado, a mi juicio, esto demuestra eficientemente ante cualquiera que lo quiera entender en el mundo. Si tú desde Miami tienes que coordinar el cuidado de la señora postrada, del niño de esto, del autista, del otro de todo en Cuba, pues entonces el Ministerio de Salud Pública en Cuba, ¿qué hace? ¿Qué han hecho con los miles y miles de millones de dólares que han ganado producto de la esclavitud médica en el mundo? Si no pueden ni siquiera atender a los enfermos en Cuba. Tienen que venir de Miami. La solución. Y bueno, estas son compañías que cada vez las vas a ver más porque... Ya te digo, hay personas que su cabeza funciona. ¿Hay negocio o no hay negocio? Bueno, vamos a venderle teléfonos a Burundi, ¿no? Pero en Burundi hay un dictador que tiene... Yo vendo teléfonos. Y esa es una mentalidad y es una cosa que... Por mucho que la combatamos, siempre va a estar ahí. Y hay personas que van a ver la oportunidad y lo van a hacer. Y lo van a hacer. Yo, desde aquí, lo que me queda es simplemente apelar al juicio de cada persona. De cada persona. Y decirle a esta compañía y a otras que proveen servicios en Cuba. Lo mismo que le pasó al tipo de las criptomonedas y de todas las cosas. En cualquier momento hacen un operativo en Cuba. Eso está prohibido en Cuba. La salud privada, todas esas cosas. Hacen un operativo en Cuba. Te desmantelan toda la red de la gente que trabaja contigo. Le meten años preso a todo el mundo. Te decomisan todo. Se queda todo el mundo eso. Lo que más le conviene a todos los cubanos, incluyendo los que quieren hacer millones, los que quieren hacer dinero, es que Cuba sea un país libre. Cuando Cuba sea un país libre, usted va a poder instaurar todo, todo, todo lo que usted quiera. Ahora mismo yo creo que no es el momento de hacer negocio ni con la dictadura ni en la dictadura. Pero bueno, cada cual a su manera.